hola bienvenidos al avance del episodio número 30 para la comunidad healthy warrior ese contenido exclusivo al que puedes acceder uniéndote desde cualquiera de mis vídeos de youtube y por supuesto en el momento en el que te unes vas a poder disfrutar de todo lo que se haya publicado hasta ese momento además tenemos una pestaña de comunidad en la que hacemos comentarios hablamos de alimentos sobre todo de alimentación antiinflamatoria es el como el target que me he propuesto porque cuanto más estudio más me doy cuenta que la inflamación está detrás de prácticamente todo desde una ganancia excesiva de grasa sintomatología a nivel premenstrual patologías intestinales en fin que creo que entender lo que es la inflamación y cómo podemos tener una alimentación que nos ayude a evitar la inflamación crónica de bajo grado que realmente la que nos tiene que preocupar porque la inflamación aguda es necesaria para la vida pues eso es a lo que dedico también parte de la comunidad de vez en cuando comparto entrenamientos que he hecho de youtube que me gustan cosillas así pero lo fundamental obviamente son estos vídeos si bien también hay en la comunidad cc warrior se hacen preguntas que pueden ser más concretas más personales aunque no sea una consulta como es un espacio más cerrado y yo siempre contesto estos comentarios pues que alguien me pida un consejo de lo que sea de qué marca me recomiendas de esto cómo puedo tomarlo otro etcétera así que también es otra pequeña ventaja en los avances como ya sabéis o lo que hago es simplemente contaros el resumen el menú como me gusta llamarlo a mí de este capítulo y de qué vamos a hablar en el capítulo 30 bien en el pilar de la nutrición en realidad va a haber nutrición y otros hábitos de vida porque me voy a centrar en cómo incorporar hábitos que cambien nuestro estado a mejor a un estado de bienestar y voy a hacer una propuesta de cómo implementar cambios haciendo esto durante 30 días creo que hace un tiempo se puso de moda algo que se llamaba como hard 75 y hubo gente que lo convirtió en un soft 75 que consistía en ir implementando un hábito durante 75 días pero bueno había esa versión como más hardcore y más suave más amigable yo os voy a decir cómo realmente por mis conocimientos cómo creo que se puede aspirar a incorporar un hábito porque da igual si estás 75 días haciendo una cosa más fuerte o más suave que si eso no se convierte en algo que vaya a perdurar en el tiempo pues obviamente sus resultados tampoco y yo aparte de la metodología de cómo implementaría el hábito he escogido un total de unos 14 más o menos ítems que creo que si implementas vas a ver que tu vida cambia a mejor y además en las que yo detecto en consulta que más suele fallar la gente que son cosas básicas que damos por hecho que las hacemos pero que si empezásemos a revisar no las hacemos el pilar de lo que viene siendo el lo que yo llamo auto coaching porque le llamo así porque es conocer un mínimo de cómo funcionamos para poder hacer cualquier cosa porque es muy difícil si no sabemos cómo funcionamos implementar cambios de cualquier tipo y mejorar nuestra calidad de vida además no sólo eso sino que hay mucha gente me da igual si es la industria alimentaria si es la industria de la belleza de la salud etcétera que sí que está todo el día bombardeándonos con información y si nosotros no conocemos cómo funcionamos cómo podemos defendernos también de unas necesidades que nos están creando constantemente y hoy me voy a basar bastante en la conducta alimentaria para que entendamos de dónde nace nuestra conducta alimentaria y el sufrimiento humano en general que obviamente puede venir de tu conducta alimentaria aunque lo propio lo que suele pasar la mayor parte de las veces es que tu conducta alimentaria sea una manera de aliviar el sufrimiento pero qué pasa que si yo no entiendo lo que es la conducta alimentaria y no te sientas mal por no entenderlo porque es que muchos nutricionistas tampoco lo entienden y no estoy atacando a los nutricionistas estoy diciendo que si tú no te interesas por estudiarlo nadie te enseña sobre conducta alimentaria no sé por qué hay asignaturas de trastorno a conducta alimentaria pero lo que viene siendo la conducta alimentaria de base no a mí eso me parece un error porque igual que hay asignaturas de anatomía y fisiología antes de que estudies fisiopatología pues para mí debería haber un entendimiento a conducta alimentaria antes de meterse en lo que es en sí mismo un trastorno porque además que es un trastorno porque claro una alteración de la conducta pero si no entiendo la conducta pues en fin para mí lo importante es aliviar el sufrimiento de la persona y para aliviar el sufrimiento de la persona tengo que entender su conducta alimentaria y tengo que entender qué es el sufrimiento y haber estudiado qué es lo que alivia el sufrimiento no lo que dicen que alivia el sufrimiento no lo que yo creo y me gustaría que alivie mi sufrimiento sino lo que de verdad lo alivia que esto es un temazo porque mucha gente va a consulta de un nutricionista o de un psicólogo a que le den palmas en la espalda no a que le ayuden a cambiar por eso primero habría que enfrentarse también a las ganancias que me está dando teniendo una conducta que por lo que sea no encaja mucho conmigo me genera cierta culpa o lo que sea pero es que en el fondo tampoco estoy dispuesto a cambiar eso y llegar a sincerarse con uno mismo es complicado entonces vamos a hablar básicamente de esto del entendimiento del sufrimiento humano y también de la conducta alimentaria centrándonos un poco en las recompensas porque yo entiendo que para mucha gente la conducta alimentaria es una recompensa que tienen que en parte está intentando hacer de contrapeso cuando nuestra vida nos resulta demasiado difícil y ya sea pues con restricción con compulsión acabamos dando una salida a ese malestar que no podemos enfrentar en otras áreas de nuestra vida porque se nos viene grande en sí mismo cuando ya me voy a meter a hablar de la relación con la comida que siempre lo hago voy a comparar la comida con una droga porque es algo que mucha gente hace y yo no lo veo así pero sí que es cierto que aunque yo no veo la comida como una droga como una sustancia pues yo que sé como el tabaco como el alcohol como otro tipo de sustancias sí creo que hay conductas alimentarias que son muy parecidas a las dependencias que tienen personas que a lo que están enganchadas son a sustancias entonces si bien no veo que la comida sea comparable a la droga porque el fenómeno alimentario desde un punto de vista antropológico es muy complejo y tiene un significado grande para el ser humano más allá de la nutrición sí creo que desarrollar una dependencia a la comida tienen muchos puntos en común con desarrollar una dependencia a determinadas sustancias y si hacemos esos paralelismos podemos encontrar herramientas de cómo gestionar este tipo de situaciones y muchas veces me he encontrado en consulta con pacientes que me dicen me ha ayudado más a entenderme a ser compasivo conmigo leer un libro de una persona que habla de su adicción a las drogas que de cualquiera que hable de problemas de reacción con la comida no y esto es una realidad que creo que hay que tener en cuenta después en el apartado de belleza tal vez os sorprenda pero lo veía justo y necesario aparte de recomendar ya he tirado un producto no pasa aparte de recomendar algunos productos que tengo ahí que siempre recomiendo cosas que he probado y que me gustan voy a hablar de ganar peso porque porque tanto hombres como mujeres a veces quieren ganar peso para sentirse mejor o ganar volumen en algunas zonas específicas y creo que si yo nunca hablo de eso estoy potenciando asociar la belleza a un ideal de delgadez que muchas veces es totalmente contrario a la salud entonces cómo podemos ganar peso de una forma sana porque ganar peso ganar volumen corporal ganar curvas se puede hacer sin que vaya de la mano de inflamación celulitis acné pero claro si tú no sabes ganar peso mal pues vas a ganar perdón si tú no sabes ganar peso bien vas a a costa de ganar ese peso provocarte pues este tipo de consecuencias como el acné como la celulitis patologías digestivas lo que sea entonces vamos a decir formas fáciles de ganar peso de forma adecuada que incluso para los que no quieran ganar peso les sirve porque por desgracia mucha gente que no quiere ganar peso hace cosas que parece que lo está buscando por desinformación por eso en la comunidad siempre explicamos las cosas porque el fin es que seas autónomo y que no tengas que creerte lo primero que te diga cualquiera que esto ya os digo o sea hasta los más de los más que también es otra cosa que en la comunidad puedo hacer y en el canal de youtube en abierto no porque no puedo dar nombres concretos y no me quiero meter en camisa once varas pero la comunidad puede decir mira pues esto esto que he visto hace poco me parece una aberración de hecho hace años se vendían suplementos para que las mujeres ganasen curvas para estimular supuestamente su apetito y que les saliesen curvas en zonas específicas en el pecho en los glúteos y tal y por supuesto que están totalmente prohibidos a día de hoy por todos los efectos secundarios que tienen y en la parte espiritual de lo que vamos a hablar es del tapping porque el tapping es una herramienta que aunque es cierto que a nivel de evidencia científica para mí no tiene validez lo que se puede decir del tapping a día de hoy sí creo que es algo que puede generar mucho bienestar rápido y oye si por hacer tapping tú no dejas de lado otras cosas que son necesarias para tu bienestar pues bienvenido el tapping porque tampoco te cuesta nada hacerlo de hecho voy a hacer la versión rapidísima de un minuto con la frase que tú quieras para que lo puedas emplear sabiendo los puntos clave y también como enunciaría la frase que puedas adaptar a tu contexto pero que creo que tiene que tener las frases sí o sí para que se corresponda con la técnica de tapping lo que genera esa liberación emocional de la que ellos hablan así que nada me voy a poner a grabar el episodio número 30 muy contenta espero que os guste mucho muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos la semana que viene la semana que viene